¿Cómo están chicos? Bienvenidos a una emisión más de Podcastrosos. Estamos de vuelta. Roberto Pina, quien les habla, acompañado de David Chaires. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Roberto? Muy bien. Gracias por estar viendo este video una vez más. Pensaron que nos habíamos ido, pero solo estábamos tomando un descanso obligatorio, ¿no? Sí, no anden pensando. Todo el mundo se toma los descansos de esta manera, sobre todo más en estas épocas navideñas, en Año Nuevo. Entonces, apenas vamos volviendo otra vez a las actividades. Ya sabes, cambio de administración, esto está muy loco, ¿no? Sí, aparte, pues, muchas cosas en cuanto a salud, muchas cosas en cuanto a todo esto. Ya ves que ahorita todos tenemos enfermedades por el cambio de clima. El mental cambio de clima. Pero todo el mundo ahorita sí está como pasando, pues, no sé si Omicron, COVID, o al menos un resfriado o gripa. O sea, porque no toda la gente que se enferma se va y hace pruebas de COVID. Sí, exacto. ¿Estás de acuerdo? Probablemente tu vecino, tu compañero de trabajo, tu compañero de clase, la persona que te atiende en la tienda o en algún supermercado tiene COVID, pero no sabe por qué no se hace la prueba. Exacto. Y se fían ellos de que es pura gripa. Exacto. O que, bueno, pues, es que yo no siento temperatura y eso era lo que te hacía el COVID. No tengo COVID. Exacto. O no he perdido el olfato y sigo el sabor, todavía lo tengo. No tengo COVID. Y es difícil también ahorita más o menos diferenciar cuáles son los síntomas de COVID y esta nueva tendencia de Omicron, ¿no? Que es como el, ¿cómo le dicen? En donde derivó como la evolución del COVID. Y evolucionó. Exactamente. Es el COVID fase 2, el Saiyajin fase 2, el Omicron, que según yo tiene síntomas distintos. Y es por eso que mucha gente anda como que no, pues no creo que lo traiga. Porque te acuerdas que el COVID daba mucha diarrea. Exacto. Y ahorita no hay gente que traiga diarrea. No, y aparte otro de los síntomas del COVID era la falta de respiración. Que no podía respirar y eso. Y ahora ya hay muy poca gente que se le complica de esta manera. Pero sí, y más, no sé qué opinas, que como es enero y como es cambio de clima y todo esto, la gente pues es, ah, es por el clima. Ah, es que son las alergias y todo. Y realmente lo que dices, no sabemos quién tenga COVID, quién no tenga COVID, porque no se van a hacer la prueba. Sí, pero es que sí es el tema difícil. Porque de hecho yo, pues cuando voy al supermercado o cuando estoy en el trabajo o cuando estoy en cualquier lado, nunca falta alguien que está tosiendo o que está moqueando. Porque ese también es, mira, ya ibas a toser, güey. Pero eso es algo que tampoco puede faltar en estos momentos. Y eso sí es preocupante. Porque andas en el centro y cruzando la Juárez hay alguien que va tosiendo o va moqueando. Y sin cubrebocas. Exacto, eso iba. Hay mucha gente que todavía no usa el cubrebocas o dejó de usarlo ya. Es que ya pasó de moda, güey. Sí, aparte si ya tengo las dos vacunas y el refuerzo ya para que lo uso. De hecho ya no hay diseños bonitos de cubrebocas. Sí, no, el mío es todo negro. Claro, exacto, ya nada más hay el negro y el azul y el blanco. Fíjate que cuando salió toda esta fiebre de los cubrebocas ya ves que hasta vendían de luchadores. Exacto, o así la misma boca pero ya en un cubrebocas. Del guasombo y muchas sonrisas, viste que eran cubrebocas con sonrisas y de payaso y todo eso. O así bocas con encadenadas, con un cierre, etcétera. Yo por ejemplo ya no puedo salir de mi casa si no traigo cubrebocas. Pues ahorita sí, ahorita sí, pero entre noviembre y diciembre todo el mundo iba sin cubrebocas en el mundo. Todos fuimos irresponsables, ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias exactamente. Y dicho esto, tenemos que prevenir a toda la gente porque se pronostican días muy fríos en la comarca lagunera. Al menos este fin de semana, viernes, sábado, domingo. El clima va a estar muy frío y con lo que me caga el frío. No te gusta el frío? No me gusta el frío. Prefieres estar empapado en sudor? Total. No manches nada. Te gusta más el frío? A mí me encanta el frío. No, no. O sea, por ejemplo, ve ahorita tú traes una chaqueta. Chaquetón loco. Estas épocas son de chaquetón grande. Con estos fríos se antojan unos chaquetones. Son chaquetones grandes, fuertes. Ponerse un chaquetón. Dormir a calientito. Chaquetón para dormir calientito. Y chaquetón para salir a gusto. Para salir a gusto, no? Para salir inspirado. Tu chaqueta. Mi chamarrita. Tu chamarrita está más. Se ve que está más calientita que, por ejemplo, esto. Es que la mezclilla es muy fría, no? La mezclilla es fría y aparte, pues ve, o sea, no me cubre tanto. Yo disfruto el frío. Por ejemplo, en el frío, lo algo que es muy molesto es en las mañanas tener que ponerte un pantalón de mezclilla y parece que está mojado. Sabes que es más molesto con el frío, pero hasta yo lo disfruto porque me encanta el frío ir al baño. No, claro, pero a poco eso no te incomoda. Pero es que eso es disfrutable, David. Cómo te puedo gustar? No disfruto ir al baño en tiempos de frío porque se me enfrían, pero a mí me encanta mucho el frío porque además se antoja más en el frío comerte un panecito, un chocolatito. Bueno, sí, eso sí es. O sea, me refiero a que se antoja más comida cuando te da frío que cuando tienes calor. Cuando tienes calor, lo único que quieres es estar tomando agua. Pero hay esos alimentos también para el calor, el calor, una nievecita, helados. Nieve también puedes comer en tiempo de frío, bebidas muy frías, nieve también puedes comer en tiempo de frío. No, no vas a comer ni en tiempo de frío, es frío con frío. Todas las neveras que yo conozco, al menos que yo he pasado, están cerradas en tiempo de frío. No venden nieves en tiempo de frío? Sí, venden nieves en tiempo de frío. ¿En dónde? Ahí por mi casa. No, yo vendo nieves. De hecho, no me quedas el negocio. No, o sea, te compro que se vende mucho pan. Aquí el güey que pasa con el pan. Sí, no, es está detenido siempre y a tole y todo. Pero por ejemplo, dime tres razones buenas por el cual no es que no te guste o no es que prefieras más el calor. Odias más el frío? O sea, no te molesta, digamos, el frío porque te guste más el calor. Te molesta el frío totalmente. O sea, odias el frío. Lo odio, lo odio. Para empezar, es muy difícil levantarse, meterse a bañar en tiempo de frío. O sea, tú prefieres estar en la cama siempre y ahí está que llegas tarde al trabajo. Esa es una razón. Esa es una razón. Te da una hora en la mañana y no te quiero levantar. Muy difícil levantarse. Tú no estás de acuerdo en que es muy difícil levantarse. O sea, tú te levantas. Mira, para mí se me dificulta levantarme en tiempo de calor, en tiempo de frío, nevando, en tiempo de frío se te dificulta más. ¿Cómo vas a salir razonable? Qué rico, cero grados. No, yo lo disfruto. O sea, vienes del calor, de estar cobijado con una, con un sarape hecho en saltillo. Bien mamador, un sarape rico, calientito y sales. O sea, tu mismo cuarto está frío, güey. Es más, en tiempo de frío va pasando así la temporada de frío y es más fría tu casa que en la calle. Eso es infernal. O sea, tú podrías estar en tu casa y en tu cama en tiempo de frío todo el día cobijado sin hacer nada. Porque tengo que trabajar, no lo hago, pero lo haría. No, yo me desespero. Por decir, si no vas, si no voy a trabajar a las 10 de la mañana, yo ya estoy arriba porque me desespero estar cobijado. Ay, ahora resulta. Te lo juro. Ya tienes que. Te lo juro. Pero yo no es que odie el calor. A mí pues también disfruto el calor, pero yo disfruto más el frío porque además creo que la ropa me gusta más vestirme en ropa de frío que en ropa de calor. En tiempo de frío, en tiempo de frío no se disfruta tanto el. O sea, cuando tú vas de vacaciones, no eliges. Hay mucha gente que elige más un clima cálido que un clima gélido. Playita. O sea, yo siento que es más disfrutable la playita a irte a Mexiquillo a quemarte en el frío. Es que no sé. Hay mucha gente que prefiere lo contrario. O sea, hay mucha gente que la playa no le llama tanto la atención. Si va en Semana Santa y va en dos, tres veces por año, pero es como que algo ya. Si va dos, tres veces por año. Claro que le gusta. Pero es algo como ya que lo dan por sentado. Pues vamos a ir a la playa. Así padre ya, pero tal vez su verdadera motivación o tal vez lo que ellos quieren más y disfrutan más es ir a algún lugar donde haga frío, algunas montañas, algo más así. Es más disfrutable que algo de la playa. Por ejemplo, hay muchas familias que van tres, cuatro veces al año a Mazatlán, por así decirte. Ya lo tienen como algo automático, sabes? Sí, pero no, pero no lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo por tradición. O sea, como y muchas veces yo, por ejemplo, yo preferiría ir a un lugar donde haga frío que a la playa. No, o sea, está bien. Yo te entiendo. Aparte, imagínate mi bikini, o sea. Claro, claro, pero yo te entiendo a ti que quieras ir a frío más que a la playa, pero la gente no dice vamos a Mazatlán. Es que la gente se bañaste, según tú, según tú. No, claro que nadie dice eso. Si hace eso, pues ya no va a la playa, ya no va a Mazatlán, va a otro lado, pero sigue. Por ejemplo, ponte en el lugar de alguien de 14, 15 años, por así decirte un ejemplo muy burdo, muy tonto. Alguien de 14, 15 años que no puede decidir por sí solo a dónde ir a vacacionar y se va con su familia a la playa. No puede decir que no. Tiene que ir a fuerza, pero le gusta. Tú crees que hay gente que no le gusta, que le gusta? Ay, es que es un tema. Es un tema. Por ejemplo, la gente que no, que opina aquí en los comentarios a dónde prefieren ir. Si a un lugar donde playa o bosque, playa o bosque, exacto y el bosque, pues regularmente es más frío, no? Como que estar entre árboles, entre plantas, hierbas. Por ejemplo, qué comida se te antoja en tiempo de calor? Insisto, o sea, yo me baso mucho en la comida. El caldito de res en tiempo de calor para que sudes en la silla. No, 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 el caldito de res es una ensalada de pollo fresca. El agua la disfrutas más en tiempo de calor fresca. En tiempo de frío no quieres ni tomar agua. No, pero yo me refiero a que disfruto más llegar a mi casa en tiempo de frío, 7, 6 de la tarde, que me esté esperando un chocolatito, una concha. Pues es que tú eres 50 mil pesitos al mes, como dice Samuel García. Por eso lo disfrutas. Pero la gente que trabajamos de sol a sol, güey, que estamos todavía a las 12 de la madrugada trabajando en un clima gélido, con las manos entumidas, los pies entumidos. Y tenemos que despertarnos a las 5 de la mañana para llegar a las 6 al trabajo, otra vez entumidos, con el cabello mojado después de bañarte y se te hace hielo. Termina congelándote el cerebro. Te puedes torcer, dicen que te puedes torcer. Güey, en tiempo de frío te tuerces, te tuerces. Le ha pasado a mi familia. Pero en tiempo de calor hueles mal. A mí me ha tocado ver. Prefiero oler mal mil veces. A mí me ha tocado ver y oler. Yo sé que tú eres de la clase privilegiada y traes tu MW que está aquí afuera. Pero yo huelo mal siempre. No me importa que sea. No, no, no me refiero a ti. Pero, por ejemplo, yo que ando en los camiones, que ando en los camiones, me ha tocado ver y yo he sentido, güey, te subes a las 3 de la tarde a un camión y te da un buen calor. Y haces esto, te recargas y tu espalda se empapa de sudor. Y adelante, la persona que va adelante también va a empapar de sudor. Y luego volteas a la derecha y la señora hasta acá también la mancha de sudor. Eso da asco. Y lo digo con respeto y es más, no, ¿por qué tengo que seguir con respeto? Pues es asco el sudor. Pero es algo inevitable, güey. Sí, es algo inevitable. Natural, el sudor es natural. Es agua saliendo de tu cuerpo. Tu cuerpo está. Pero es desagradable tanto para ti como para la gente que está a tu lado. O sea, me llena de curiosidad. Me extraña que alguien que le gusta la lucha libre cuando dos tipos, güey, juntan sus cuerpos y ya no es en calor que te dé asco, güey. Pues no es a la lucha entonces. No, eso es otro contexto distinto. Porque cuando vas a la lucha y eres niño, es más, no, hasta de adulto. Lo que quieres es tocar al luchador. No te importa si estás sudado, sangrado. Abrazarlo para tomarse una foto, ¿no? No sabes, no sabes, porque sé que a ti también te gusta la lucha. Pero no es lo mismo ver a místicos sudando y tocarlo que a una señora que viene de abastos, güey, con 10 bolsas, que ocupa todo el asiento, o sea, sudando, pues no, no es tan agradable. Es que a niño hamburguesa. A niño hamburguesa, imagínate. Y a cómo se llama la chica? A Big Mami, sí. O sea, no es lo mismo, güey. Pues claro, eso no es cierto. Pero es un tema que es como la religión y como la política, ¿no? Que es muy difícil de encontrar un final. O sea, nunca vamos a estar de acuerdo. No, es que en gusto se rompen géneros y a mucha gente le gustará el calor, a mucha gente le gustará el frío. Ustedes coméntenos qué es lo que prefieren, frío o calor. Y argumenten también, porque no nada más se vale estar tirando de que me gusta tal porque quiero estar en contra de David, que muchas veces nos ha pasado esto en los podcastrosos, que hay mucho hate en contra de nosotros, güey. Otra cosa, por ejemplo, cuando hace frío duermes más a gusto que cuando hace calor. Híjole. Porque con el frío, como tú lo dijiste, te cobijas y te haces chiquito, digamos así, con tu chaquetón. Dormir a gusto. Con chaquetón antes de dormir. Y duerme más a gusto. Que en tiempo de calor, que prácticamente, repito, yo sé que tú eres de la clase privilegiada. Y aquí, por ejemplo, hay tres mini split. Uno para ti, uno para mí y uno para Noel. Pero, por ejemplo, en mi casa tengo un ventilador así de los que dan vueltas, que casi se caen, ¿no? Y ajá, en todo el tiempo de frío está apagado y en calor, cuando lo prendes, sale todo el polvo. Eso pasa en los aires. Ahí está más difícil porque pues casi no da el aire, ¿sabes? Tienes que prácticamente dormirte al lado o afuera del cuarto donde te dé el aire. Sí, esa es una desventaja en tiempo de calor, pero la prefiero mil veces a despertar en frío, güey. No, yo prefiero el tiempo de frío, la verdad. Bueno, en fin. Es más, ni tú ni yo, un día a 20 grados. Lloviendo. Ah, lloviendo a 20 grados. Sí, totalmente. Yo, abajo de 15, disfuncional, totalmente. O sea, ya dejo de pensar, dejo de estar con ganas en el trabajo. En lo que sí te doy la razón del tiempo de frío es que se reduce considerablemente, ya sabes de qué hablo. Creo que es más cómodo en tiempo de frío que en tiempo de calor, por lo mismo que dices tú. Dos cuerpos sudados y, o sea, la chica puede sudar, es sexy, pero cuando tú sudas... Si no es la Big Mami. Como dice aquel comercial, había, cuando ella suda, se ve sexy, pero cuando tú sudas, apestas. Por eso reacciona así, no se abandona. Y es cierto, güey. Ya me hizo un punto más en frío. Entonces, el tiempo de frío es más cómodo eso. En ese punto, sí. Por eso hay mucha gente que nace ahí en julio, septiembre. En todos los meses nace la gente. La verdad es eso. Pero cuídense mucho. Estos días van a ser muy fríos. Sí, antes de que se dormir, ya sea un chaquetón. Para mí le gustó. ¿Para qué? Obviamente ver más calientito. Los calentones con mucho cuidado porque sí, las torceduras están ahí. ¿Qué es un calentón? Un calentón es cuando en tu chimenea echas leña, leña de pino, resina de pino. Las cartas de tu ex. Leña, las cartas de tu ex. Este, el cuerpo que llevas, las ramas, güey. Este, todo. Pues obviamente lo echas ahí en la lumbre para que haga calor en toda tu casa. Esa es mi calentón, mi chimenea que tengo ahí junto a mi piscina con paneles solares. También para que el agua siempre esté caliente al lado de las caballerizas de esta familia de casa. Clase privilegiada. Tenga mucho cuidado en este tiempo de frío. Ahorita estábamos hablando de Samuel García y me acordé que salió mucho el tema de este gobernador de Nuevo León. Sí. Porque fue tendencia sobre este tema del niño que adoptaron por un ratito. Él y su esposa, que tengo entendido que es una influencer. Y tiene millones de seguidores. Muchos seguidores, güey. Y creo que son expertos, expertos en conseguir más seguidores. Cuando dices ya no pueden tener más seguidores, se inventan cualquier jalada y tienen más seguidores todavía. Precisamente creo, no sé qué opinas tú. Yo creo que Samuel García llegó al lugar donde está gracias a las redes sociales. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Obviamente hay políticos que, digo, en caso personal convivo de cerca con algunas personas en ese ámbito. Y hay mucha gente que no quiere meterse en redes sociales porque pierden seriedad, porque pierden algún... No sé, tal vez ellos piensan que seguir como lo antiguo, como lo antiguo que es ir a las colonias y nada más prensa. Escrita y todo esto funciona. Y la verdad es que puede que funcione. Pero ahorita, si no estás en las redes sociales, no estás en ningún lado. O sea, y a Samuel García uno lo recuerda por las cosas que ha dicho en redes. Por el sueldito de 50 mil pesos al mes. Cuando regañó a Mariana porque enseñaba la pierna. Cuando regañó a Mariana porque enseñaba la pierna. Cuando dijo que iba a jugar golf. Ya lo dio. Sí, que porque su papá lo lastimaba mucho que no quería ir al golf y de todos modos lo forzaba. No, y aparte todo lo que... O sea, Mariana ya influencer. Sí. Pues obviamente le agrega todavía más a lo que hace Samuel García. Aparte, acuérdate que también Samuel García dijo que la gente del norte trabajábamos y la del sur, ¿no? Exacto. O quedaba la hueva o algo así. Y cualquier foto. Hace poquito vi una fotografía en donde creo que están de pesca o algo así. Mariana descalza con un tremendo pie. Oh! Que si te da una patada te regresa al dif, güey. Sí, sí, lo vi. Parecía que traía una de estas del que usan los buzos, ¿no? Ándale, es que o ya lo tiene instalado o es el pie. Pero así poco a poco en cuanto a imágenes se van haciendo. A este Samuel García, uno lo reconoce desde antes de que estuviera peleando por la gobernatura, güey. Sí, exacto. Y ahorita le dan muchos votos para ir por la grande. Y creo que es el ejemplo perfecto para utilizar a su favor el hate en su contra, ¿no? Y ya con lo que hicieron ahora, o sea, hay mucho hate para ellos, pero hay gente que puede estar viendo el lado bueno, ¿eh? El adoptar a un niño por un tiempo, pues a lo mejor para dar ese buen ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. El ayudar también a los niños que se quedan lamentablemente sin padres o en una situación de abandono. Pero después ellos mismos lo regresan y alguna gente dice, ay, güey, pues qué fácil, nada más lo tienes dos días. O te lavas las manos, pero otra gente lo ve de otra manera. Yo sí creo que estuvo mal, güey. Sí, el contacto a esta situación, porque tal vez mucha gente no se enteró, fue que Samuel García, como lo dice Roberto, Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, ¿se apellido? No sé, Mariana... Mariana Rodríguez. Tiene cara de Mariana Rodríguez. Tiene cara de Rodríguez. Adoptaron o se llevaron a un bebé de una casa hogar del DIF de Nuevo León, de Monterrey, pues. Se llevaron a su casa, convivieron como si fueran sus papás adoptivos y después... Se tomaron fotos para redes, obviamente. Y lo regresaron el lunes, así como que, bueno, ya estás de regreso, ¿no? Yo en lo personal estoy, creo, más a favor de lo que hicieron que en contra. No sé cuál sea tu opinión. Porque yo creo que nada más lo hicieron para, o sea, mostrarse como somos los héroes de la sociedad, pero nada más lo usamos dos días y vamos. O sea, a lo mejor vamos de acuerdo a esta idea, pero nosotros no la practicamos. Es como las palabras mueven, pero el testimonio arrastra. Y el testimonio de ellos, pues no es tan testimonio porque ellos no están adoptando al final de cuentas, sino que nada más lo tomaron prestado para hacerse publicidad y después regresarlo, güey. Yo siento que, aunque se escuche mal, creo que el niño fue el anzuelo para lograr el objetivo que comentábamos antes de empezar a grabar, que ya hicieron. Mariana en sus historias ponía que después de lo que hicieron ellos dos, las adopciones o las solicitudes de adopción en el DIF aumentaron de una manera considerable, considerable. O sea, muchas familias que más de 400 solicitudes había para poder adoptar un niño. Entonces, si este niño fue el anzuelo para que la gente se diera cuenta que eso podía pasar y que no era tal vez tan difícil y que no se movió corazones, movió lo que tenga que haber movido. Creo que funcionó la estrategia. Pero es que pudieron haberlo hecho de otra forma, güey. Pero qué le dije? O sea, el niño qué, güey? O sea, el niño sí vivió un buen fin de semana y todo esto. Por qué le vas a negar ese derecho a un niño que tal vez en su casa era golpeado? Pero ojalá que fue abandonado, que tal vez fue tirado en un bote de basura o que tal vez jamás en su vida iba a poder dormir? Pero qué le dijeron al chamaco? Qué le dijeron al chamaco? Oye, te vas a ir con ellos? Bueno, también cuántos años? Dos días. O te vas a ir ya siempre? O qué? Es que no podemos saber porque obviamente no estamos ahí. Si el niño es consciente, si tiene, si es pequeño, o sea, dónde queda la responsabilidad de la organización, güey, para solamente prestarlo y que lo devuelvan? Eso no lo harían con una familia cualquiera, güey. Sí, claro que no, pero pues son los es el gobernador. Pues el gobernador. Lo que sí me ha fijado. Si no lo hacen, desaparecen. Sí, lo que sí me ha fijado. No hacen el estado de Tigres. No lo hacen. Sí, lo que sí me ha fijado es que Mariana Rodríguez aprovecha muy bien sus redes sociales para promocionar ese tipo de cosas. La opción de perritos, la opción de niños, de niñas, de X y más cosas. Y creo que eso es la parte buena de ser influencia. Aprovecharlo de esta manera, de realmente ser influencer con un motivo, no solamente porque te vean que estás guapa o porque sabes bailar o por. Hemos visto muchos influencers que son influencers por nada. ¿Tú por qué crees que Mariana y Samuel son influencers en este momento? Porque precisamente los números hablan. Pero qué motivo tienen? El motivar. ¿Quién es eso famoso o cómo? No, no. ¿Qué motivo tienen ahorita para ser influencers? ¿Motivar a la gente a que hagan este tipo de acciones? ¿O realmente nada más hacerse hacia ellos mismos más seguidores? Obviamente creo que va pegado, ¿no? Si yo hago algo bueno, sé que me va a beneficiar en mis redes sociales, en mis números, en mis ganancias, en todo. Pero si puedo dejar un mensaje, digamos, de gratitud o no sé cómo llamarlo aquí, un de conciencia, pues lo van a hacer. Yo espero que lo estén haciendo por los dos motivos, güey. Pero siento que nada más lo hacen por el de ganar seguidores. Probablemente solo lo hagan por ganar seguidores. Pero el objetivo que era promover esto está hecho. Pues sí, está hecho. O mostrarse, o mostrar que están haciendo buen trabajo. Sí, desgraciadamente, como te digo, se escucha feo, pero el niño fue el ensuelo para poder hacer esto y que la gente se diera cuenta de esto. Probablemente, y aunque se escuche feo, a lo mejor jamás van a adoptar ellos a algún bebé porque no quieren, quieren tener uno propio. Que también hay que recordar que ellos perdieron un bebé. ¿Cierto? ¿Tienen hijos? Ahorita no, ¿verdad? No tienen hijos. Entonces, pues fue como la secundaria, güey. Pues ya se lo hubieran quedado, güey. Tenían pareja, ¿te acuerdas que te ponían una pareja y te dan un bebé para que te lo llevaras a tu casa y lo cuidaras durante una semana? Sí, claro, claro. ¿Haz de cuenta? Pues sí. Pero ya se lo hubieran quedado, pues si no pueden tener hijos o lo perdieron. No sé, no sé cuáles sean los motivos. Igual y... O ni modo que diga Samuel que no completa, güey. No, probablemente están en el... Lo completó yo ahorita para tener un hijo. Obviamente, a lo mejor están en el proceso de adopción. No sabemos. Tampoco nos han contado todo. Puede ser, también. También eso es cierto. Salió un video muy bueno en redes. ¿Viste la película de Don't Look Up? Sí. Muy buena en Netflix. Que ahorita... Bueno, pegó... Pues sí. En su momento que salió, mucha gente la vio, güey. Leonardo DiCaprio, excelente actuación. ¿Te gustó? Claro. Hay un momento en donde el protagonista... Ojazos, güey. Pues yo, si fuera la presentadora, también. La presentadora creo que le hacía sus chaquetones para que en tiempo de frío estuviera calientito Leo DiCaprio. Pero hicieron la escena donde Leonardo DiCaprio se enloquece en el programa, güey, cuando realmente ya les dice, es que no están entendiendo. Hay un real problema. Exacto. Pero con el tema de esta adopción de Samuel García y su esposa. Explicándolo, pero también dando un punto de vista. Los presentadores defendiendo. Pero mira, los niños que hay muchas familias que empezaron a querer adoptar y Leonardo DiCaprio gritando. Ni me acuerdo cómo se llama el protagonista, pero DiCaprio gritando. Es que nada más se tomaron prestado un niño. ¿Qué no lo entienden? ¿A dónde va la sociedad? Muy bueno. Sí, pero por ejemplo, siguiendo ese mismo ejemplo, ¿qué otra manera pueden ellos convencer a la gente que lo sigue? Porque también, ¿qué tipo de público lo sigue a ellos en sus redes? De 30, de 35 para abajo. Sí, fácil. Porque son los que usamos Instagram, son los que usamos Facebook y todo esto. Y de 35 muy apenas. Entonces, ¿cuál es la mejor manera para incentivar a que hagan esto? Pues poniendo el ejemplo. Predicando con el ejemplo, como se dice. Está bien, a mí me sigue incomodando el tema en el cual te estoy comentando, el que solamente lo hicieron para subirse ellos esa cantidad de seguidores y demostrar que ellos están haciendo bien las cosas cuando a la mejor pues lo hacen con únicamente una intención que no es tan buena. Yo creo que hay una parte oscura en las redes sociales, en los influencers, que lo que comentaba hace ratito, aunque te vaya mal, aunque seas tendencia por algo que hiciste malo, el hate te beneficia también como influencer. No hay publicidad mala. Porque a lo mejor yo ni siquiera sabía que existían ellos dos y por este tema ya volteo a verlos y a lo mejor lo sigo nada más a ver qué otra pendejada hacen. Sí, sí, no hay mala publicidad. Entonces a lo mejor yo no puedo tener hijos. Imagínate, yo soy de Monterrey y tú y yo somos pareja. Primos. Primos y parejas. Entonces queremos, no podemos tener hijos, güey. Yo no conozco a Monterrey Rodríguez. Veo la historia, me meto al mame y me entero la manera de cómo se puede hacer. Y ya me convenciste. A lo mejor no era tu seguidor. A lo mejor ni el mundo te hacía, pero ya vi que tú lo hiciste y me llama la atención y voy a investigar y probablemente adoptemos un hijo. Sí, no se sabe. Creo que tiene su lado bueno, a pesar de que mucha gente como tú no estuvo totalmente de acuerdo. De todos modos, o sea, dándole, dándole en el punto de la mercadoterapia. Monotecnia, mis respetos y es mi ídolo el güey que tiene esas ideas. No creo que a Samuel García. No sé si a él se le ocurran, pero estoy seguro que hay uno detrás de ellos que es como un dios, güey, de la política. Que se le ocurren todo este tipo de cosas y tienen muy buenos resultados. Que te conozca la gente. Sí, 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 porque cuánto tienen que no salen del ojo público? O sea, ya tienen un tiempo, muchísimo, como ya lo dijiste antes de que fueran las elecciones, antes de todo. Es que deben estarse renovando con una, con una jalada, güey, con una jalada cada seis meses deben estarse renovando. Y esas cosas que hacen para estar en la conversación cada cuatro o tres meses. Esas son las cosas creativas que admiro de la gente que anda atrás de ellos. Sí, y hay que hay que hay que tenerlo bien pensado y hay que saber en qué momento hacerlo y en qué momento guardarse y todo esto. Yo también considero que es un crack la persona que es o el grupo de personas o quien esté detrás de ellos es un es un muy chingón. No sé ni siquiera si sea politólogo, comunicólogo o una combinación de todo o un reptiliano al final que piensa adelantadamente a nosotros. Hablando de ser famosa o que la gente que no te conocía ahora ya lo hacen. Estaba viendo el video en redes sociales de una chica que no sé si estaba hablando de chivas o no sé qué estaba hablando. La verdad es que solamente vi el espacio en donde dice que ella es verga liber y se equivoca y le dice que diga que diga soy verga liber. Que un compañero le dice ah, ok, como que es bueno. Pero se empiezan a reír de ella, güey, porque porque también los compañeros haciendo o sea, como que ya sabro saboreándose de que bueno, saberlo, amiga, pero la chica rápidamente corrige. Pero claro, en redes sociales nada se perdona y es lo que lo que estábamos hablando ahorita. Un error te lleva a la cúspide. Necesitamos algo así, güey, en podcastroso necesitamos que tú digas algo fuerte. No, pues este no se me, o sea, me imaginé muchas cosas, pero no, no hay que hacerlo aquí. Pero muy seguramente ustedes conocen a alguien que también es verga liber como la chica, no? Que las adora, güey, que es verga liber. Este pues que lo etiqueten, no? Claro que sí. Pongan ahí en los comentarios. Tú eres verga liber? Yo no, la verdad. No, no, yo tampoco, yo tampoco, no, pero ella dijo verga liber, no? Estaban hablando de chivas, tú conoces más como a trasfondo. Es un programa deportivo en redes o qué? Supongo que sí, güey, pero es un programa como hay millones ahorita que se hacen en redes. Y es más, están como en Zoom, güey, están en una pantalla así como todo, cada quien en su casa. Y no es fea la muchacha. No me fijé en eso. No te fijaste? Para nada. Solamente me fijé lo que dijo. Bueno, sí estaba, pues está bueno. Los chavos también no eran feos. Pero por ejemplo, el como dicen, el que tiene hambre en pan piensa como en vez de decir verga liber, que creo que todos hubiéramos entendido a qué se refería. Se le ocurrió nada más decir verga liber. Tal vez no había almorzado, güey. No, no, es que es muy fácil caer en un verga. O sea, si todavía dijeras soy Samuel Iber y en lugar de Samuel Iber dice soy verga liber. Pero ahí sí, estás perdida. Pero no te pasa que a veces verga, digo tú has estado en tele, has estado en cosas así que tal vez haya una frase comprometedora. prometedora. Sí, claro. Que tengas que pensar desde antes de que te den el cue, güey, o desde antes que empieces tu enlace, así de que ching, tengo que decir esta palabra. A ver si no me tradiciono. Todos tenemos un pendejo en el fondo, en el cerebro. Todos tenemos algo de pendejes, de tontés, que nos dicen algo y busca siempre la manera de cagarla. De cagarla, güey. ¿Cómo te preparas para no regarla en ese momento? Por ejemplo, si te mandan a ti, güey, no, presenta a Vergara. O sea, ahí está implícita la palabra, güey. ¿Cómo la chava qué tuvo que hacer para no vencer ese duelo de pendejes y decir Vergara Libre? ¿O tú crees que sea demasiado inocente para hacerlo? No, este... No, yo creo que se equivocó en serio. O sea, ¿tú crees que lo hizo a propósito? No, 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 no. Hablábamos de las estrategias de redes. No, probablemente alguien le dijo di esto porque nos vamos a servir a él. No, pero ella se ve muy orgánica. El Samuel no se ve orgánico. Es buena actriz, tal vez. No, no. Los chavillos estaban todos emocionados después de eso, güey. Como que andaban buscando cualquier cosa para llegarle. ¿Quieres ser la presidenta de mi club de fans? Y vámonos ahí, ahí aprovecharon. Pero sí me ha tocado. Una vez me acuerdo estando en tele. Sí. Estábamos hablando de Chivas y de Vergara, de hecho. Entonces, este, la verdad que buscando yo, este, como mandar un guiño a la gente que estaba viendo, estábamos hablando de Chivas y su mal manejo y creo que Santos había jugado contra Chivas. Entonces yo dije un comentario de que mira, la verdad es que Chivas a mí me vale. Vergara sabrá qué hacer con su equipo. Barras. Sí, barras, güey. Pero yo creo que nadie lo notó. Al menos ahí en la mesa, nadie lo notó. También es pura gente grande, mayor, güey. No hay nadie enfermo. En ese momento no había nadie enfermo. En ese momento no había nadie enfermo. Creo que ahorita hay muchos más enfermos en la tele. Pero en ese momento nadie la agarró y tampoco vi a alguien del público que lo haya agarrado. Pero sí recuerdo un partido de fútbol. Tigres en el TCM con Edu Vargas en la banca. Entonces se entra al campo y el comentarista que está a nivel de cancha en nuestra transmisión mencionaba, sale Jorge Torres Nilo y entra con el número 9, Edu Vergas. Imagínate que hubiera dicho, sale tal jugador y entra Vergas. Y entra bien fuerte. Y entra sin decir el número. Entra con muchas ganas. Entra con todo, Vergas. Se quedó un silencio muy incómodo en la transmisión porque yo creo que, o sea, era por radio y creo que todos nos quedamos así de que. Entonces hubo ese silencio mientras todos nos estábamos volando, yo creo. Y yo creo que ese mismo silencio hizo que toda la gente que al menos estaba escuchando la transmisión se diera cuenta. Lo bueno, lo malo es que nadie como que seguimos en la normalidad, güey. Porque si tú quieres tratar de cubrirlo, sigues en la conversación como si nada hubiera pasado y a lo mejor la gente ni cuenta, pero el silencio hace que todos digan lo dijo, ¿no? Y es la típica de que ajas, ya sabes, te dice alguna alguna tontería así como que ajas, o sea, lo hacen más obvio. Y en el caso de la chava, decir soy verga liber, no sé qué pasó, decir soy verga liber, obviamente automáticamente las dos personas fue como que al fin se nos hizo. Porque insisto, yo sé que tú no te fijaste, yo si me fijé, la chava era muy guapa. No sé cuánta gente ahora sigue el contenido de este programa, ojalá que haya sido más gente después de eso, pero sí dio mucho ruido y porque es una palabra que también siempre engaña. Es tradicionera. El Boulevard González de la Vega es conocido por aquel reportero de la cadena local que mencionó. Claro que sí, estamos aquí en el Boulevard González de la Verga. Y después de eso, nadie lo volvió a ver. ¿Te das cuenta que también aparte esa es una palabra que la podemos usar para muchísimas cosas? Como todas nuestras groserías mexicanas. Por ejemplo, si usted está viendo este programa y no le gusta, puede decir, ese programa está de la verta. O ese programa está bien, o sea que está feo. O ese programa es la verta. Que es muy bueno. Imagínate un gringo que quiera aprender nuestro idioma, güey. ¿Cómo le explicas la palabra pedo? Tengo un pedo, se me salió un pedo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Este güey anda pedo. ¿Traes algún pedo? Exacto. ¿Qué buen pedo? ¿Cómo le explicas el tema del chingar y sus derivados? Que es todo un tema, güey. Que hay hasta obras literarias hablando del chingar mexicano. Del güey. Del güey. Estás bien, güey. ¿Qué onda, güey? Mi güey. Mi güey. Mi novio, dicen así las chicas. Muy mal. Sí, muy mal también referirse así a ellos. Simplemente también la comida, güey. Una flauta es tortilla con queso y frijoles. Una enchilada es tortilla, queso y le puedes poner frijolitos arriba. Claro. ¿Qué más? Muy parecido. Un sope es maíz. Tostada, güey. Puede ser una tostada igual que un sope. Todo, todo. Los tamales, hay los tamales tradicionales en hoja, pero hay tamalitos así que te los ven en como en tazos, güey. ¿Cómo explicas tú eso? Por eso los mexicanos somos muy chingones. Exacto. Somos la ver. Bueno, ha sido un gusto estar con la ver de este programa de Beach Aires. Qué bueno que nos has acompañado. Qué bueno que regresamos. La verdad, este... Es bueno estar de regreso, ¿no? Sí, sí, sí. Me siento como Tobey Maguire regresando a las filmaciones de Spider-Man, güey. Exacto, exacto. Siento que tú eres Andrew Garfield. Fíjate que yo creo que sería más bien como el Electro, ¿no? ¿El Electro? ¿Por qué? ¿Cómo se llama? ¿Sí se llama Electro? Sí, Electro. ¿Chuck, no? Por mi color. El hermano de Charlie Manson. Charlie Manson, el güey. No, yo me refiero al villano de Spider-Man. Electro. Se llama Electro. Por mi color. Yo sería él. Siento. ¿Cómo se discriminan? Ustedes mismos. ¿Ves? O sea, uno ni les dice nada, pero ustedes se echan a la basura siempre, güey. Yo estoy diferente de mi color. Pues yo también del mío. Pues tu no eres negro. De hecho, ni yo soy negro. Estoy asoleado, nada más. Nada más estás asoleado. Pero no, es un placer haber estado aquí una vez más y pues esperemos que nos sigan acompañando aquí en este programa. Dinos tus redes. Mis redes sociales son arroba davidchaires26 en Twitter y en Instagram y Facebook estoy como davidchaires, Chaires Mask también. ¿Todavía estás colaborando en Invictus? Todavía estoy ahí, tú también estás todavía. Todavía estamos. Con el buen Héctor Castañón, Enrique Macías y don Ramón Ortiz también. Este programa voy a decir que soy verga liber, así que no se lo pierda este sábado a las dos. No, no te creo. Güey, voy a decir. ¿La apostamos? Soy verga liber. Así voy a decir. No creo, güey. Este sábado dos de la tarde. No, una o dos. Una, una. Qué bien, de semihorario. A la una de la tarde. Bueno, es que tú sales casi a las dos. Yo salgo casi ya a las dos. A la una de la tarde no se lo pierda. Ahí se las dejo votando. Ahí se las dejo votando. 91.1Q FM. Es una estación. ¿Cómo decirlo? Con un nivel, güey. Sí, sí. O sea, está a nivel posicionamiento de las más escuchadas en Torreón fácil. Y con mucha seriedad. Y con mucha seriedad. Así que me voy a meter en un gran problema. Sí, tenemos casi siete años con eso. De hecho, creo que el sábado cumplimos siete años. Creo, sí. Si el programa se acaba, va a ser tu culpa. Mi culpa. Que tengo ese mal, eh. Programa donde voy yo, güey. Programa que se acaba. Eso es cierto. Programa donde estoy yo. Ojalá Chabana nunca te invita a su programa porque luego qué haríamos sin Chabana. Ojalá que nunca me inviten. Mis redes sociales son Robert Piña en YouTube. Es este canal. Roberto Piña en Facebook. Arroa guión bajo Roberto Piña en Twitter. Y TikTok Robert Piña. Instagram Robert Piña. Tengo de todo, güey. Se están subiendo algunos clips, ¿no? Del podcastrosos. Están en TikTok, güey. Vamos a tratar de romperla. Es así como funciona esta mamá de los podcasts, güey. Necesitamos una frase. ¿Qué tal si venimos desnudos el próximo? Sin camisa me la aviento. ¿Sin camisa? No, totalmente desnudos. Bueno, yo no tengo problema. Pero es que tal vez YouTube sí tiene problemas, güey. Noel está en Yo Deportivo. También tremenda página en YouTube, en Facebook. Si usted tiene alguna liga de fútbol. Algún partido que juegas en el soccer, avalanche. En cualquier cancha sintética. Fútbol 7, fútbol 8, 10. Y quieres una transmisión de tu encuentro. Yo Deportivo te la hace. Y te la hace de una calidad perfecta. No solamente fútbol, todos los deportes, ¿no? Hasta... Ajedrez creo que transmite. Ajedrez bajo el agua. Creo que también lo transmite. Ajedrez bajo el agua, sí. Handball también, me imagino. Ping pong con huevos. Y tenis de fútbol sin balón. Beer punk también. Beer punk también. Todo lo transmite. Muchas gracias por estar con nosotros. Ayúdenos a compartir este material. Si les gustó, denle like, comparten y comenten. Sí, exacto. Coméntenos de qué temas quisieran que habláramos aquí. Qué cosas, como de lo que hablamos. Qué opinan acerca de todo lo que dijimos aquí. Y pues ahí estaremos leyendo sus comentarios. Y probablemente a lo mejor ni les hagamos caso. A lo mejor seguimos hablando de lo que queramos. No, juro también. Así es como voy a decir Verga Lieber. El próximo Saben Invictos. Así voy a hablar del tema que usted nos ponga en los comentarios. Y si no sé, lo estudio. Sábado a la una. Bueno, te iba a decir la hora en que sales tú. Pero pues que nos escuchen desde el principio. Desde la una. A la una de la tarde, 91.1 QFM Invictos. Total, ni me paga. Roberto Piña va a ser. Total, ni me paga. Va a ser que se acabe el programa que tiene siete años al aire. Como lo vengo haciendo desde siempre. Programa en el que llego. Programa que se va a la verga, Lieber. Diciendo la palabra de la cual todos venimos. Literal. Todos venimos de ahí. Nos vemos en la próxima. Pásenla bien. Chao, chao. Saludos, bye.